Uy, mirá quién es este, ya lo conozco. ¿Qué pasa que no hablan? ¿Son estúpidos? Garza, estamos en vivo e indirecto. No, este... Garza, no, no está, viste, no está. Ah, ¿no está? ¿Dónde está? No sabemos nosotros, no sabemos. Pará, hablále bien. Ah, ¿no sabés dónde está? Garza, no sabés dónde está el genaro, ¿dónde está el genaro, eh? Decime dónde está, dale, papaprita, vení ahora que estoy en tu club, loco. Dale, ¿lobrás los monigotes de esto? ¿Te das cuenta dónde estoy? Vení acá, pedazos, soy cagón. La Garza es un eximio boxeador, podría haber sido campeón, podría haber sido todo en la vida, pero como la mayoría de los boxeadores en este país ha estado mal manejado, lo han llevado por el camino incorrecto. ¿Te acordás de tu última pelea? La que perdiste con Ringo y Genaro, ¿te acordás de esa pelea? Te la robaron, sabía que te la robaron. No te olvidás, ¿no? Hay cosas que no se olvidan. Hay heredidas que no se cierran garza, siguen sangrando, siguen sangrando. ¿Sabés por qué te lo digo? O lo de tu mujer, te lo digo. Y bueno, terminó perdiendo el título en una pelea que se la robaron. Tenía unos problemitas familiares con la mujer, mató a la mujer y terminó estando en Cana el tipo. Hace siete años que está preso, ahora salió y va a por todo. Sale a recuperar los años esos perdidos. Calculo que lo va a lograr. Yo voy a hacer toda la fuerza necesaria para que lo logre, para enderezarlo y para que pueda ser un gran campeón. Vamos a ver si tenemos el tiempo y el equipo necesario para eso. Bueno, Ringo, nos habías dicho en otra oportunidad que nunca le ibas a dar la pelea a la Garza. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Ah, que hay gente que merece que lo pongan en su lugar y si nadie lo hace, lo voy a hacer yo. ¿Y vos, Garza? ¿La primera pelea después de cuánto tiempo? ¿Qué cuánto tiempo? ¿Qué decís cuánto tiempo? Yo peleo todos los días. Cuando estaba en Cana también peleaba todos los días. A mí me encanta rompecabezas. Pará, 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 Garza. ¿Vos sos un pelotudo? A mí nadie me habla, ¿se escuchaste? ¡Cálmate, Garza, calmate! La verdad el elenco me está tratando muy bien. A la mayoría de los que laburan acá ya los conocía. Al Puma, con el Puma no hemos trabajado juntos, pero nos hemos juntado en un montón de oportunidades y nos teníamos una charla maravillosa. Yo más allá de no haber estado trabajando como actor en estos años, me he dedicado a periodísticos. También he estado trabajando como director de puesta en escena, en algunas series y en bastantes películas. Así que bueno, siempre he estado en contacto con los actores. Después bueno, me lo reencontré acá a Ariel Staltari, que hace el personaje de Pepe, que laburamos juntos en Ocupas hace 13 años atrás. Después bueno, que hace el personaje de Huachín, que es divino, es divino él, es divino su personaje. ¿Con quién más me encontré? Con María Eugenia Tobal, que nos conocemos de chicos, del barrio. Yo laburaba en Boliches y ya venía a bailar, la conozco desde las primeras horas. Bueno, Ludovico Di Santo, que es un tipo al que admiro por sus trabajos. Me parece que es un actor completísimo, me parece que es excelente el chabón laburando. Y bueno, con Ivo, Ivo Cusarida, que es el que nosotros veíamos como galán antes, ¿no? Vuelve ahora acá y hace del facha. Muy buen tipo y aparte, bueno, el arco está bueno, tanto como Luciano, Ivo y algunos de los otros pibes que laburan acá. Estamos ligados al boxeo desde temprana edad y eso está bueno porque venís a laburar un lugar donde te encontrás con gente que es idónea del tema que estamos hablando. No es que hacen de boxeadores, o sea, llevan el boxeo dentro, entonces eso está bueno también. Bueno, y mando un saludo para toda la gente del 13 que me van a poder ver nuevamente en esta pantalla que hace varios años que no trabajo ahí, así que estoy muy contento de haber vuelto y vine para quedarme. Eso. Seguimos viendo en pantalla el Canal 13.